A pesar del tiempo de no huirte y verte, he de confesar que pienso mucho en ti Y por más que intento sacarte de mi mente, con más fuerza te quedas ahí Sola en la oscuridad de la noche, mil pensamientos llegan a mí Busco sin encontrar, encuentro sin buscar Y llegan a mí, como ecos lejanos, la forma de tu imagen Veo tu cuerpo, tu rostro, tu sonrisa Eres esa luz que ilumina mi oscuridad Y que hace que en mi mente se cree ese vago recuerdo de ti Que a cada instante se hace más grande hasta sentir que te tengo junto a mí Siento el calor de tu cuerpo, de tu mano Siento el cálido aliento de tus labios Que esperen con ansia ese beso tan buscado Tan esperado Solo un instante Despierto Y solo es un sueño Aunque no estés Aunque no estés Yo sigo aquí esperándote Me engañará tu cuerpo Me confundo En otras vocas Me pierdo en otras manos Me despido en otros pasos Porque dejé tu cuerpo Porque dejé tu boca Porque perdí tus manos Y te amo Poema Un sueño Autor desconocido Voz Flor de Liza Argentina 12 de junio Del 2016 Salves Argentina Margarida Aunque no estés Yo sigo aquí esperándote Aunque no estés Estás aquí Yo amándote Aunque no estés Aunque no estés Yo sigo aquí esperándote ¡Gracias!